Ulises, Héctor y Gerald conmemoran el Día Nacional del Periodista de la forma que más les apasiona, informando a sus seguidores por Internet. El oficio atraviesa su momento más crítico. El panorama que vivimos hoy, primero de marzo, los periodistas que están en Nicaragua, los que estamos fuera, es que seguimos resistiendo ante la censura, a pesar de tener cinco periódicos clausurados, una televisora cerrada, medios digitales cerrados, también judicialización contra periodistas en la Fiscalía y también tenemos periodistas presos y personal de medios de comunicación presos. Estos tres jóvenes exiliados en Costa Rica, fundadores de uno de los medios de comunicación más influyentes en Internet, también festejan tres años de informar a los nicaragüenses ante la escasez de medios tradicionales independientes. Cabe destacar que en el exilio somos el medio de comunicación que a diario realiza con mucho esfuerzo y dedicación un noticiero de lunes a viernes. No dejamos de informar esas denuncias ciudadanas, esas violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo de Nicaragua y sobre todo la oposición nicaragüense donde se vive en estos momentos una farsa judicial contra decenas de opositores en nuestro país. Tras el cierre de todos los periódicos, varios canales de televisión y emisoras, el Internet es considerado por defensores de la libertad de prensa como el único refugio de los periodistas independientes. Actualmente hay más de 20 iniciativas digitales y algunas aseguran ser sostenibles. Alrededor de cinco periodistas alimentamos la página web y ha sido una fuente de ingresos muy importante para nosotros y sobre todo aprendizaje. El gobierno de Daniel Ortega por su parte tilda a los periodistas independientes de terroristas de la comunicación por considerar que difunden noticias falsas con intereses políticos. Donaldo Hernández, Voce América.